Intrusión hostil en el sistema detectada Treser esperando órdenes Treser esperando órdenes Treser esperando órdenes Objetivos adquiridos, armas listas Bien hecho, son tres Fuego abatido con DPU Fuego liger 1-2, con permiso para atacar Ningún objetivo alcanzado Combatiente abatido Iniciando un nuevo de los terminales Abriendo fuego contra enemigos El enemigo eliminado ¡Suscríbete! 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 Cuervo!